¿Qué tal, panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos otro sábado más, aquí donde siempre, con un nuevo resumen de SmackDown. Como ya es habitual en estas fechas, deciros que si habéis llegado a ver el show sin spoilers, sois unos afortunados. Y acá, al igual que varios otros, lleva grabado desde hace una semana. Os recuerdo, chicos, que si queréis estar al día de todos los resúmenes de WWE, os animo a suscribiros, a activar la campana y a dejar, por supuesto, un fuerte like al vídeo. Y sin más, panitas, vamos allá con el resumen. Yo soy Robert, let's go. El fenomenal AJ Styles sería el encargado de abrir este SmackDown navideño tras haber regresado la pasada semana. Dice que, al igual que Randy Orton y LA Knight, él también quiere una oportunidad por el cinturón indiscutido del jefe tribal. Y precisamente, LA Knight sería el primero en interrumpirle. Y dice que, antes de obtener su revancha contra Roman Reigns, hará una pequeña paradita para vengarse de AJ Styles. Por último, chicos, salía Randy Orton, quien también dio sus argumentos para ser el elegido y enfrentar a Roman Reigns en Royal Rumble. Faltaba uno en esta conversación. Se trataba de nada más y nada menos que el manager general con más facha de toda la compañía, Nick Aldis. Dice que, ya que Raw y NXT tienen sus shows especiales de Año Nuevo, SmackDown también lo tendrá. Y se llamará SmackDown New Year's Revolution. Episodio que contará con una triple amenaza que decidirá el retador de Roman Reigns en Royal Rumble. Antes de marcharse, AJ Styles les advierte a Randy Orton y LA Knight que no se atrevan a intervenir en su combate contra solo Sikoa. La primera lucha del programa sería un 4 contra 4 femenino. Un combate por equipos llamado Holiday Hub. Básicamente tendríamos todo decorado con adornos navideños y no había descalificación alguna. Sentía un poco de pereza por este combate, pero la verdad que no tardó demasiado en callarme la boquita. Fue un auténtico caos. Acción constante. Locura navideña en estado puro. Se repartieron hostias como panes. Además, chicos, contaría con una sorpresa que a mí en lo personal me alegró muchísimo. Y es que de dentro de dos regalitos salieron las brujitas Alba Fire y Ayla Jaun. Ambas luchadoras atacarían a las Kabuki para dejarlas fuera de combate. Mientras tanto en el ring, Bianca Belair aplicaba su KOD a Bayley. Y a su vez esta recibía el Moonsault de Ijo Sky. Entonces mi China aprovecharía para conectar su remate contra la campeona y romper una mesa con ella para llevarse la victoria. Así que en New Year's Revolution se enfrentarán por ese campeonato femenino. Eso de que Ijo Sky sea quien se lleve la cuenta en un combate de cuatro me choca un poquito. El siguiente combate sería por el campeonato norteamericano de NXT. Mira que quiero mucho al sucio Dominic, pero Dragon Lee lo está haciendo genial. Está ascendiendo a pasos agigantados. Y es que desde que llegó a SmackDown tiene incluso más protagonismo del que tenía en NXT. Siempre dando uno de los mejores combates del show. Siempre a un nivelazo increíble. Por otra parte teníamos a Butch. Quien al igual que Rich Holland están buscando oportunidades en solitario después de su separación. Ambos darían un combatazo, pero creo que el resultado lo teníamos todos bastante, bastante claro. Y es que el mexicano aplicó su operación dragón, la cuenta de tres, y por lo tanto retiene el campeonato norteamericano de NXT. Roman Reigns pedía un encuentro con Nick Aldis. El jefe tribal se queja de que nadie le consulte las decisiones que se toman sobre el linaje. Nick Aldis asegura tener más personalidad que Adam Pearce, por lo que nunca se dejará intimidar por ningún trabajador. No necesita la aprobación de nadie. Obviamente chicos, Roman Reigns se marcharía del segmento muy enfadado. Ahora se venían las dos semifinales del torneo por una oportunidad al campeonato de los Estados Unidos de Logan Paul. El primer combate sería entre KO y Carmelo Hayes. Ambos vienen de encontrarse la semana pasada. Kevin Owens mostraría mucho respeto por la promesa de NXT. Y Carmelo Hayes, por supuesto, admiración por alguien del nombre de Kevin Owens. La verdad chicos, que tenía muchísimas ganas de ver este combate, y en ningún momento me decepcionó. Nos dejó grandes movidas, tanto por parte de KO como de un Carmelo Hayes, que no le asustan ni mucho menos los grandes escenarios. Ha demostrado y de sobras que está preparadísimo para un 2024 en el roster principal de la WWE. Por desgracia para él, su paso por el torneo finalizaba aquí. Y es que KO aplicó la paralizadora y la cuenta de 3 para salir vencedor. Después del combate, ambos luchadores estrecharían sus manos en señal de respeto mutuo. Los miembros de D.O.C. recibieron a AJ Styles muy contentos, cosa que no ocurrió por parte del fenomenal. Quien dejó caer de una manera bastante directa su marcha de la facción. Karrion Kross nos dejaría un segundo vídeo promocional, el cual continuaba el de la semana pasada. Pidió que a su vez confirmaba lo que todos dábamos por hecho. Y es que Karrion Kross va a iniciar una alianza con Outdoors of Pain. La facción tiene una pinta increíble. Yo en lo personal estoy deseando de verles en acción. Este SmackDown navideño no descansaba de sorpresas. Y la siguiente ocurriría durante el combate entre Santos Escobar y Bobby Lashley. Se trataba de la segunda y última semifinal del torneo. Combate que decidiría el rival de KO en la final. Este sería seguramente el combate más flojo de todo el programa. Con un ritmo muy lento, poca acción y sobre todo jugando con la ventaja numérica del todopoderoso. Parece ser que están tanteando un tour face de Bobby Lashley y sus panitas. Ya que el público no puede odiarlos, los adora. Y de hecho el final de este combate podría ser una confirmación de ello. Y es que aparecerían dos luchadores enmascarados para ayudar a Santos Escobar a conseguir una importantísima victoria. Luego se reveló que eran Ángel Garza y Humberto Carrillo. La nueva familia de Santos Escobar. Antes de continuar con el vídeo, recuerdo que en la descripción tenéis mi enlace de afiliado a Fanatics. Donde podéis comprar el mejor y sobre todo más barato merchandising oficial de WWE. Toca ponerse a punto para el camino a Wrestlemania. En backstage vemos a Nick Aldis hablar con Butch. El manager le pide que busque un compañero para su lucha por equipos contra Pretty Deadly en New Year's Revolution 2024. Y me da a mí chicos que huele a guerrero, a guerrero celta. Estábamos ya en el evento principal del programa. Donde AJ Styles tenía su oportunidad de vengarse de solo Sikoa. Me gusta mucho esta nueva versión de AJ Styles, de verdad muchísimo. Pero a su vez me confunde. No quiere a The O.C., no quiere a The Bloodline, ni tampoco aliarse con Randy Orton y LA Knight. En resumen amigos, solo se quiere a sí mismo, a nadie más. Tampoco queda demasiado claro su objetivo, ¿no? Roman Reigns, el título indiscutido, venganza, a ver si vamos entendiendo poco a poco. El resultado de esta lucha la verdad que pintaba un poco complicado de buquear. Puesto que AJ Styles no puede perder en su regreso, y solo Sikoa viene de ganar a nada más y nada menos que el 16 veces campeón mundial, John Cena. Por lo tanto chicos, la solución sería la siguiente. Y es que cuando AJ Styles rozaba la victoria tras conectar por fin el fenomenal 4R, tocaba convertir el combate en un auténtico caos. Roman Reigns aparecía para interrumpir la lucha y atacar con todo a AJ Styles. Luego se sumarían Randy Orton, Jimmy Uso y también LA Knight. La transmisión concluía con los 3 protagonistas de la triple amenaza pegándose entre ellos. Vamos a hablar un poquito de los puntos fuertes de este programa, que al igual que el último Raw, han sido muchísimos. Normalmente estos programas navideños suelen ser bastante infumables, pero la verdad que estoy súper, súper contento. Ha sido un show por lo general completísimo, lleno de sorpresas. Los regresos de Ayla Down y Alba Fire, de Ángel y Humberto, la aparición ahí, la sombra, mejor dicho, de Autos of Pain. Hemos tenido en general grandes luchas. Las dos del torneo, el 4 contra 4, el main event, han sido todos muy buenos combates. La de Dragon League, por supuesto, también. Un Dragon League que está en ascenso total. Y ojo porque ese encuentro entre Nick Aldis y Roman Reigns, sabiendo que hace no tanto tiempo Nick Aldis era luchador, me lleva a la curiosidad de lo que sería un combate entre ellos. Yo qué sé, en un evento random. Y como puntos que me han gustado menos, pues la decisión de que Ijo Sky se lleve la cuenta, confirma que no la están vendiendo como una luchadora importante a pesar de ser campeona femenina. Y luego el final del show, yo no sé si ha sido falta de tiempo o lo que sea, ha terminado de una manera, digamos, muy brusca, ¿no? Pero en general un programa excelente, igual que lo fue Monday Night Raw. Y le voy a poner un pedazo de 9 sobre 10. Y a vosotros, chicos, ¿qué os ha parecido el SmackDown navideño? Dejádmelo en comentarios. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí, espero de corazón que os haya gustado, desearos sobre todo unas felices fiestas, una feliz navidad, que lo paséis muy bien. Y que sobre todo disfrutéis de vuestros seres queridos, de vuestra familia, amigos, novia no, porque sé que no tenéis, pero bueno, en general que lo paséis muy muy bien. Antes de irme os pediría que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis como regalo navideño para el pana. Y oye, ya si dejáis un fuerte like, os querré muchísimo. Antes de marcharme le voy a mandar un saludete a 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Ink, a Sebas, a Hop, a Matías Ocampo y a David Pellidos. Muchas gracias, chicos. Si queréis un saludo en el vídeo de mañana y participar mensualmente en un increíble sorteo que pronto será de 2K24, solo tenéis que uniros a la membresía. Si os ha gustado este resumen de SmackDown y queréis seguir viendo buen contenido del canal, aquí os dejo un repaso a lo mejor de WWE en 2023, os va a gustar. Y muy importante, chicos, que no abandonéis el vídeo sin suscribiros al canal para estar atento de todo mi nuevo contenido. Y sin más, panitas, que tengáis un muy buen día, que tengáis una feliz navidad. Yo os mando un saludete y adiós.